Paquito Navarro y Bullpadel nos traen la nueva versión de la todopoderosa HAC, hoy la analizamos. Hace poco más de un año que Bullpadel anunciaba el fichaje de Paquito Navarro y con él llegó la HAC. Ahora llega la renovación de una de las palas más emblemáticas de la marca Bullpadel. La gran novedad de este año en la HAC sin lugar a dudas es el diseño, hemos pasado de los colores grises, naranjas y azules a colores más elegantes y más elitistas, el nuevo diseño como podéis ver está realizado en colores negros y oro. La HAC pertenece a la serie Premium de Bullpadel, la serie ProLine, una pala técnica para jugadores con nivel avanzado que buscan una pala con mucha pegada y sobre todo que basa en su juego en el ataque. La gran potencia de esta pala, además de basarse en su formato de diamante, se debe a su marco, que es más rígido que en el resto de la colección, lo que origina que el marco no flexe y la bola salga con más violencia que en el resto de modelos de la colección. Bullpadel Bullpadel es de los que dicen que si algo funciona para qué cambiarlo, eso quiere decir que se sigue incorporando la goma Black EVA que tanto gusta y que tiene esa jugabilidad tan querida de las palas Bullpadel. Para acabar, recordad que es una pala con un peso de 3,60 y 3,80 gramos, forma de diamante indicada para jugadores que busquen mucha potencia, que tengan un juego muy agresivo y que tengan un buen nivel de juego. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista.